Chivas eran los poderosos, Pumas, Cruz Azul. Los que sabemos que son los mal llamados ahora, grandes. Porque no todos son grandes, ¿sí? Porque ya Tigres tiene más estrellas que algunos. Y le siguen llamando chico malamente. Porque no lo es y siempre lo voy a defender. Entonces, digo, fue una etapa muy, muy, muy chingona de mi vida. Porque tuve la oportunidad de conocer a Batocletti a fondo, güey. Como familia. La verdad es que aprendí muchísimo de Bato. Fue una etapa en mi vida que se le agradezco mucho al ingeniero. Me fui al descenso, no que haya sido culpa de él descender, güey. Pero él estuvo involucrado en ese equipo. Yo creo que para él, en lo personal, lograr una final y ganarla con Tigres ha de ser otro pedo.